Realmente una mesa amplia, pero que a su vez converge en desafíos que tiene que afrontar la educación superior en Latinoamérica, en particular en nuestro país, y bueno, como Universidad Nacional de Río Cuarto, dispuesto a ir en ese sentido, se ha dado de manera conjunta, cronológicamente, la primera feria de educación superior que hemos organizado, de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, la Secretaría Académica, las cinco facultades. Nos han visitado representantes de diferentes entidades, organizaciones que nos habilitan con programas de becas para intercambio, poder contar con los relatos y las experiencias de todas estas movilidades de diferentes estudiantes, docentes, no docentes, graduados. Y a la par, en la Facultad de Ciencias Económicas también, a través de este acuerdo, este convenio con el Estado de Arizona, con el cual esa unidad académica viene teniendo vínculos desde hace un tiempo y que retroalimenta algo tan preciado como es la educación a distancia. Entonces creo que, bueno, son diferentes actores. También nos acompaña el doctor Takkini, que sabemos que ha estado siempre, a lo largo de su destacada trayectoria, comprometido con la educación en términos genéricos. Y, bueno, creo que, como digo, cada uno desde su lugar, sus aportes, sus miradas, sus experiencias, y son realmente experiencias que enriquecen y abren perspectivas de seguir creciendo en torno a lo que significa la internacionalización, la interculturalidad, la incorporación de virtualidad en nuestras carreras, las carreras a distancia, todo en pos de, bueno, una múltiple interacción con el mundo, una mayor inclusión y, bueno, con ello el mayor crecimiento de nuestro territorio y nuestro país.